Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Ok, me alegra, sí, sabía que vendrías, claro Sí, por eso ya tenía lista aquí mi cajita de maquillaje Listo para hacer el tema de tu maquillaje ¿Ha estado lista? Sí, yo también estoy lista para maquillar, te vas a quedar hermosa No te preocupes, no tomaré mucho de tu tiempo, será la misma Sí, claro, mira Lo voy a poner por acá Y vamos a comenzar, recuerda Que si te quieres ver en algún espejo, da este por acá Sí, cuando ya te está empezando tu maquillaje y quieres ver cómo has quedado Te puedes ver en este espejo por acá Es lo suficiente grande para que te veas Listo, si quieres comenzamos ¿Te parece? Si me das un momentico Voy a ordenar las cositas acá para que se me sea un poquito más fácil Como es los pintos de labios y todo eso Para que si no esté buscando los productos todo el tiempo Claro Ok, ya Bueno, mira, te voy a explicar el procedimiento Por si no sabes mucho de maquillaje Y pues la manera que yo lo hago es de esta Pues mira Lo primero que vamos a hacer es te voy a limpiar tu carita, 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 carita Por si acaso tiene aceite y eso está sucia o lo que sea Siempre se ensucia obviamente Así que me gusta limpiarla Así que ten en cuenta que te la voy a limpiar primero Y luego lo que voy a hacer es echarte la base Te voy a echar la base Y te voy a echar un palpito Luego te voy a echar los ojos Y luego te voy a volver a echar base Por si se recuva alguna pintura de los ojos, ¿sabes? Y luego te voy a echar tu rubor Con un poquito de café Espera que se te vean los cajitos así Para que te veas como Como bien delgadita en la cara Luego te voy a echar un poquito de Un brilquito Para que brilles más que el sol Me gustaría saber si O sea, el evento que vas es de noche O es de día Porque mira, si este día pues Este lo pintaría así Y si es de noche así Tú me dices Bueno Este día va, está bien Entonces de día te lo voy a pintar ¿Va? Ok Bueno, ¿te parece? Si comenzamos Te voy a limpiar Tu carita Te la voy a limpiar con esto Y primero te voy a agregar Un poquito de De agua para limpiártelo ¿Listo? Perfecto 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 Ahí está Sí No, no, no No te pases la mano Por favor No, no, no No te voy a pasar esto Esto te va a dejar Tu piel Suave Suavecita Acá lo dice Libia Y clarita No te voy a limpiar No, no, no No te voy a limpiar 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 ¿sabes? a mi me gusta aplicar la base directamente en la cara ¿se tocas mejor? si ¿se tocas mejor? porque pues directamente no como que la brucha se la consume un poquito ajá ok, a ver ponte quietecita y vamos a ver perfecto ahora te la voy a regar si te lo voy a pasar con la brochita y luego te voy a pasar una esponjita ¿está bien? ok, a ver ¿cómo le hacemos? ok, a ver Ok, perfecto Perfecto, ¿quieres ver cómo vas quedando? ¿Quieres esperar? Ok, ¿cómo te tiras? Claro que no quieres Ahora vamos por Los polvos que los voy a poner después Te voy a echar otra capa de pintura Así que los polvos te los voy a poner después No sé si te lo expliqué al revés No me acuerdo, pero A veces cambio los Los costos estos Que tú me entiendes, ¿verdad? Sí, 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 somos humanos, cometemos errores Va, este, te voy a pintar La primera de los costos Dijiste que era un evento de día Mira qué bonitos colores Me gustan A ver Son colores súper fáciles A ver Te voy a pintar Te parece Te parece anaranjado Con amarillo Ay, esos colores quedan súper Te lo juro Entonces te voy a echar anaranjado Primero Y te lo voy a echar Celta Que y ahora un poquito de amarillo ok, ahí está ahora sí, te voy a tener que volver a echar base porque pues como puedes ver mírate, te voy a quitar esto mírate, así es, te quedo como juntado de la sombra que te echa entonces te tengo que echar base otra vez aire perfecto sí, dame acá te voy a, con esta cosita con la esponita, te la voy a difuminar mira como que ahora es poco muy bien ya casi terminamos ahora solo me falta el bolito de la esponita sí, de esa cosita entrecó es muy bien muy bien ahora te voy a aplicar el ruborcito un poquito de cabeza para que tus galletas sean así como, no sé, que te hayas hecho bicho, bicho, tomía, bicho, tomía, algo así perfecto, perfecto, no lo voy a aplicar, no lo voy a ir perfecto, perfecto y ahora ahorita voy a aplicar un poquito un poquito de el ruborcito que te dije ay, sí, lo sé la luz como que se empaca, no? listo mira, este es el ruborcito para que lo veas a mí me gusta aplicarlo con la mano, siento que sí, pigmento pigmento y 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 muy bien ok, ya por último, mira, para que te veas como que súper te voy a aplicar este pinta labio este te voy a aplicar como lip gloss sabes que es lip gloss, ¿verdad? si, así están los labios se te ven como súper antojables tan agretos a pesar te voy a aplicar este como rojito a ver ay, lo que les pego claro y ahora te voy a aplicar un poquito de esto si, mira también hago uñas cuando quieras puedes venir a hacerte tus uñas un poquito más esto es muy importante ¿sabes? muy bien perfecto ¿sabes? yo creo que ya quedaste claro si, ya quedaste ¿qué te pareció? ay, te crees me acuerdo ¿qué te pareció? el espectáculo me da si, como te digo yo hago todo esto yo estoy en cosmetología así que cuando tú quieras cuando tú quieras claro si, claro cuando tú quieras yo te hago faciales spa yo hago todo eso si, yo lo hago yo hago las uñas si quieres puedes venir la siguiente la siguiente semana y te hago tus uñas si, claro si te parece ay, no te puedo echar porque es como un líquido especial y si te quita tu maquillaje si te interesa si bueno entonces ¿qué te parece si nos vemos la otra semana? claro puedes ver tu resultado en allá abajo están todas mis redes si quieres ahí puedes ver todos mis mi trabajo y si les puedes decir a tus amigos ok bueno nene entonces nos vemos ya no te quito tu tiempo adiós un besito